Hola a todos, yo soy BoyStars y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en este vídeo os voy a hablar sobre los tipos de jugadores que existen en Brawl Stars. Ya sé que hay muchos jugadores, por eso he hecho un vídeo con pocos, pero si os gusta esta serie, dadle a like, suscribiros. Y me lo ponéis en los comentarios si os gusta, y si veo yo que os gusta mucho, voy haciendo más capítulos de esta serie. Entonces, muchos likes, muchas suscripciones, más capítulos. Y bueno, no quiero hacerme la intro muy larga, solo os quiero decir, tenéis el servidor de Discord abajo, donde podéis poner las clips de jugadas buenas que tengáis, y también podéis poner, bueno, podéis hablar con suscriptores, podéis hablar conmigo, y también podéis poner propuestas para los 500 subs, lo cual viene muy bien, que quedan pocos suscriptores para los 500. Y además tenéis el club de Brawl Stars, en el que os podéis unir y también jugar a Brawl Stars con nosotros. O sea que ahora sí, por favor, dentro vídeo, que pasen los tipos de jugadores de Brawl Stars. El que se encuentra cubitos en la partida. Esta gente suele tener muchísima suerte, porque va por la partida y lo único que hace es, como he dicho en el título, encontrarse cubitos por toda la partida. O sea, anda y se encuentra cubitos por donde anda. O sea, me parece una locura esta gente. Y además, tiene una suerte porque luego, claro, si van subiendo de cubitos, hacen más daño y luego ya pueden ganar la partida más fácilmente. El que se tira cuando tiene las gemas. Esta gente suele tener todas las gemas del equipo para ganar, y lo único que hace es tirarse para hacerse el guay, y luego, claro, le matan y pierden la partida. El que se rinde antes de tiempo. Esta suele ser gente que va perdiendo en una partida de atrapajemas, y bueno, lo único que hace es ponerse a dar puñetazos al aire, y no atacar a los rivales porque ya sabe que ha perdido, y se pone a hacer el tonto, y lo único que hace es molestar y rendirse. El que gira cuando te mata. Esta es la que más a mí me pone nervioso, es que alguien te mata, e inmediatamente, cuando tú estás mirando quién te ha matado, se te pone a rodar en la cara, y eso me molesta mucho. Eso es de coger el móvil y tirarlo al suelo y empezarle a darle patadas. El que huye el veneno cuando se asusta. Suelen ser movimientos cuando una persona se asusta, por ejemplo, cuando alguien está campeando y te da como una shelly. Lo único que haces es golpear al botón de la ulti y ya sabes a dónde tiene que ir, al veneno. El que se confía cuando estás atrapado. Esta suele ser gente que te encierra y luego se ríe de ti en tu cara, y encima no se dan cuenta que tú le haces un movimiento que le puede costar la partida. El campero. Por lo general suelen ser bulls y shellys, y esto trata de que se esconden al arbusto durante toda la partida, cogen un par de cajas y cuando la presa acecha, ¡boom! El retrasado. Suelen ser brawlers como el primo o Edgar, más concretamente el primo. Y bueno, suelen ir a por ti a muerte, les da igual lo que ocurra, como si cae un meteorito, como si... Lo que sea, van a por ti hasta que al final mueren. Gracias.